nueva vez buenos días a todos y todas gracias a los que puntualmente como siempre están diciendo presentes presente perdón como ya todos saben hoy estamos en el webinar evalúe el riesgo conozca el comportamiento sospechoso de los usuarios hoy vamos a conocer una solución que tenemos un tiempo ya trabajando con uno de nuestros aliados estratégicos y con ello vamos a presentar a dos de ese maravilloso equipo que son gabriela fernández gerente de territorio de centroamérica y el caribe de force point y juan pablo garcía sales engineer para el caribe y américa y centroamérica perdón también de force point como siempre acompañándonos el excelente equipo de cestiza liderado por nuestro gerente general el señor ángel chalhub y en esta ocasión para no cescarlo para motivarlos un poquito más vamos a tener la presentación de la solución de la mano de uno de nuestros ingenieros experto también en esta solución en esta marca martín acosta entonces voy a pasar la palabra a gabi que como les dije es la gerente de territorio de force point gabi bienvenida y muchas gracias gracias dilcia buenos días por acá y creo que buenas tardes por allá estoy basada en costa rica entonces tenemos un una diferencia de dos horitas menos por acá pero bueno un gusto estar por acá muchísimas gracias al equipo de cestiza por invitarnos y por ser pues un aliado realmente estratégico para force point primero bueno agradecerles por tomarse el tiempo de participar en esta en este webinar sabemos que hoy por hoy con todo el tema de virtualidad pues el tiempo es es más preciado que nunca porque estamos pues llenos de compromisos y cosas entonces pues valoramos muchísimo el hecho de que ustedes saquen este ratito para para escuchar un poco sobre cómo force point está ayudando a las empresas a nivel mundial en los retos actuales principalmente retos que vienen pues producto de un de una migración masiva a teletrabajo de todos los retos que bueno que sabemos que la transformación digital ha venido trayendo pero que en los dos últimos años pues se ha incrementado mucho más y un tema interesantísimo que a mí me encanta que es el tema de los los usuarios internos verdad muchas veces las compañías están pues más enfocadas en protegerse hacia afuera con los riesgos externos pero también es importante que estemos atentos de qué está pasando internamente que están haciendo nuestros usuarios y en este sentido nosotros como como fabricante venimos apoyando a las organizaciones de todo el mundo y mucho a nivel de latinoamérica en todo lo que respecta a protección de información protección del del activo más importante y como dicen por ahí proteger al usuario de él mismo es decir a veces el usuario pues hace toma ciertas acciones que no sabe que está poniendo en riesgo la compañía este la imagen de la compañía entonces también se trata de proteger un poco al usuario y yo creo que es un tema también muy de de incluso evangelizar como diríamos nosotros popularmente en cuanto al cuidado y al uso responsable que hay que dar de los datos y la y de la información entonces para mí es un gusto poder estar de la mano de un partner como se se tiza un partner que ha sido estratégico para force point a través de los años a través de muchísimo tiempo eh ponerme a sus órdenes a través de de ángel de dilcia y del equipo este de cetiza e igual ustedes pueden obtener nuestra información de contacto la idea es que nosotros como fabricante estemos de hombro a hombro con con nuestros canales en este caso con el equipo de ángel para apoyarles a ustedes para ver digamos eh de manera eh pues específica de acuerdo a las necesidades de cada de cada compañía o de cada industria como podemos eh brindarles un poco de de apoyo de asesoría en cuanto a los retos que ustedes estén experimentando o si ya ustedes tienen pues un panorama muy claro y un norte muy claro a donde quieren ir eh que nos compartan también esa información eventualmente para nosotros pues también eh poderles dar el acompañamiento en ese en esos proyectos que tengan entonces eh no les quiero quitar más tiempo sé que la información que tiene preparada Martín pues es sumamente interesante así que nuevamente muchísimas gracias y quedo a disposición de ustedes Gabriela muchísimas gracias eh antes de comenzar la presentación vamos entonces a trazar las la reglas de las reglas de la casa eh para los que no me conocen eh mi nombre es Ángel Chalhub gerente general de consultores en seguridad tecnológica e informática las reglas son sencillas vamos a tratar de hacer la presentación lo más dinámica posible eh cuando decimos dinámica implica también el hecho de que requerimos la participación la participación de ustedes con preguntas así que para eso tenemos disponible la ventanita del chat para que puedan realizar sus preguntas siéntanse en la libertad de realizarla durante la presentación no tienen que esperar que la misma concluya para realizarlas eh si quieren también pueden levantar la mano y con gusto les cedemos la palabra eh sin más preámbulo les cedo la palabra entonces a nuestro ingeniero preventa Martín Acosta que estará ya a cargo de lo que resta de la presentación y el seminario del día de hoy Martín eh muchísimas gracias buen día el día de hoy estaremos viendo la presentación como dice Dilcia de lo que es la evaluación de riesgo conozca el comportamiento sospechoso de los usuarios eh antes que continúe Martín perdón eh no no preguntamos eh se escucha bien se ve bien si alguien nos puede eh validar vía vía chat dicen por aquí que sí amable muchísimas gracias Martín eh gracias eh básicamente mi perfil especialista en seguridad por más de 10 años de los usuarios eh con experiencia en diferentes eh soluciones y una de ellas como se mencionó es la de Forcepoint eh la agenda que estaremos viendo el día de hoy es prácticamente que es DUP o protección dinámica al usuario los retos de hoy en día eh cómo hacer que las organizaciones olviden cuáles son sus pérdidas los componentes de DUP puntualmente la protección de datos eh consciente en el contexto y del riesgo casos de uso puntualmente y la una demostración al final de lo que es la solución de DUP y cómo es la plataforma completa eh vamos a iniciar con lo que es DUP o en sus en sus términos en inglés Dynamic User Protection básicamente es una solución que se encarga de hacer de realizar monitoreo de las actividades basada en el comportamiento de los usuarios sabemos que eh siempre nos hemos enfocado en la parte de seguridad en proteger quienes entran o quienes salen pero no nos enfocamos en un riesgo en un riesgo muy importante que es el comportamiento de los usuarios en base a las al al uso que le dan a las informaciones eso es un factor bien importante porque eh de eso depende el el valor general que tiene la las organizaciones que son los datos que manejan cuáles son los retos de hoy en día los retos de hoy en día son que prácticamente las soluciones tradicionales de seguridad no enfrentan los riesgos de forma proactiva si nos fijamos tenemos lo que son los riesgos que vienen siendo los eh robos daños y usos indebidos de la información en el cual los usuarios pudieran pudieran realizar algún manejo indebido de la data que la data viene siendo en una organización uno de los eh valores o el valor más importante que tiene dicha organización porque sin esta información el flujo de la de la empresa o de la organización no es eh constante no es proactivo en ese sentido ¿Qué queremos decir con olvidemos las las pérdidas? Realmente eh podemos decir que la evaluación continuación continua que podemos hacer con los usuarios nos dará eh nos sacará a la luz de forma proactiva los usos malintencionados que que puede generar un usuario los accesos comprometidos y los riesgos de pérdida que pudiéramos tener dentro de nuestras instituciones viene siendo eh hoy en día una unidad de medida más eficaz apoyándonos de lo que es la visibilidad significativa y eh los podemos os que estar o lo podemos manejar desde un mismo desde una sola consola o sea dentro de la visibilidad podemos interpretar que eh vamos a ver todas todas las detenciones de acuerdo a los comportamientos que es el usuario y os o que estar la información va a ser muy sencillo el manejo ya que no tenemos que depender de tantas herramientas para poder identificar y poder aplicarle un una puntuación directa al usuario para saber su comportamiento y el uso que le está dando a las informaciones ¿Cuáles son los componentes de DUP? Prácticamente DUP se componen se compone de lo que es un agente la consola y los indicadores de comportamiento un agente que es el que se encarga de estar evaluando en los dispositivos finales lo que son todo el tipo de comportamiento que realiza el usuario ya que ella va aprendiendo o sea la aplicar la solución va aprendiendo de acorde a los comportamientos realizados día a día del usuario eso quiere decir que DUP incluye lo que es Machine Learning o aprendizaje de de máquinas tiene una consola principal que es una consola SAS en el cual podemos vamos a poder gestionar las investigaciones y elaborar los reportes en esta consola también vamos a estar viendo cuáles fueron los eventos que dispararon o le aplicaron los las puntuaciones a los usuarios de acorde a las acciones realizadas y en base a eso los indicadores de compromiso de indicadores de comportamiento perdón que es la parte que se encarga de realizar las la analítica esas son las reglas que se comparan de acorde a las acciones realizadas por los usuarios DUP trabaja directamente con lo que es un piloto automático el piloto automático como se le llama son las cuatro fases que que realizado para poder aplicar un una puntuación o un nivel de riesgo al comportamiento del usuario realmente el piloto automático lo que hace es evaluar los riesgos en base a una pre configuración enriquecía y correlaciona continuamente los eventos que le llega su primera fase la que es la fase de monitoreo es lo que se encarga de recolectar las actividades en crudo por diferentes tipos de canales como son los canales de impresión web y de forma también almacenamiento extraíble las informaciones que se comparten a nivel de red las informaciones que se pueden compartir a nivel de correo pueden ser captura de pantallas y movimiento que pueden existir a nivel de disco duro y soluciones clavos que se puedan compartir tales como drive one drive y así sucesivamente punto importante es que también recolecta todos los eventos que tiene en el registro de eventos de windows o sea que esas acciones o esos eventos también van a ser correlacionados luego de eso entra la fase lo que es el policy engine o el motor de políticas en el cual éste va a realizar los análisis y va a ir agregando los indicadores de acorde a los eventos que va correlacionando luego pasa a la paz a la fase de anomalía y detecciones a detecciones de anormalidad perdón que esta es la fase donde él va realizando o verificando cuáles son los comportamientos extraños de acorde a los eventos que tiene y luego pasa a la a la fase de cálculo de riesgo en el cual él va asignando los las puntuaciones a los usuarios y en esa fase es donde va activando cada una de las alertas de acorde al comportamiento riesgoso o no del usuario cómo funciona cómo funciona dup básicamente es lo que hace es analizar mediante la gente todo lo que el usuario va realizando desde una captura de pantalla hasta el movimiento de una de una información ya sea a nivel de base de datos o a pero a nivel de de movimiento hacia una usb o que la información se ponga en un en un disco compartido a una unidad compartida es lo que hace es prácticamente acumular grandes cantidades de datos esto puede ser un indicador de compromiso de comportamiento puede ser leve pero si el usuario lo va realizando de manera continua él entiende o la solución entiende que este puede ser un usuario que puede ser un gran factor de exigio en la institución prácticamente la solución también se integra con lo que es con la parte de del ep y soluciones sas en la nube casos de uso en este caso de uso particularmente podemos ver y analizar que gradualmente el usuario realizó una serie de actividades en el cual la solución pudo determinar pudo determinar que es un usuario riesgoso por la razón de que el usuario desde un principio intentó sacar información desde el su equipo local esto lo que hizo la solución lo que hizo fue aplicar un un score o una puntuación de 24 y si se fijan directamente el usuario intentó realizar una acción de sacar información vía correo a su correo personal entonces ya él le va gradualmente aplicando una puntuación hasta determinar que el usuario es potencialmente riesgoso para la institución porque le aplicó un un score o una puntuación de 95 esto significa que de acuerdo a las acciones realizadas por el usuario él determinó en un periodo de tiempo que el usuario es un posible factor de riesgo dentro de la institución integrada con una solución de ddlp esto también puede realizar bloqueos a nivel del comportamiento imaginemos que la solución en una solución de ddlp todo lo que está bloqueado está bien definido pero qué pasa con las informaciones que estamos permitiendo esas mismas informaciones que estamos permitiendo son también factores de riesgo a nivel del usuario porque no tenemos bien claro ni determinado cuáles fueron las acciones que los usuarios realizaron con esa información entonces dup viene a potencializar lo que es la solución una solución de ddlp para que dicha información que sí está siendo permitida también podamos y saber el nivel de comportamiento y de riesgo que está realizando el usuario con esa información y pasaremos brevemente a lo que es la presentación con la demostración de lo que es la consola de ddlp si alguien tiene alguna pregunta puede realizar la vía el chat o también si gusta por favor siéntase en la libertad de abrir su micrófono y esternar la misma por esta vía continuamos gracias es de la consola principal de dup en donde podemos ver de manera rápida cuál ha sido nuestro comportamiento de los usuarios en la organización en el cual podemos ver un diagrama de los usuarios riesgos o el comportamiento de los usuarios riesgosos en los últimos 30 días y de manera rápida podemos ver cuál el día de hoy es un usuario riesgos también podemos ver los diferentes tipos de comportamiento de acorde a las reglas ya realizadas y cuáles fueron los canales que más se han usado para el movimiento de la información esto no ayuda a que un analista de seguridad pueda rápidamente identificar identificar cuál usuario a cuál usuario hay que poner la atención de acorde a su a su puntuación aplicada por ejemplo aquí está mi usuario en el cual al día de hoy tiene una puntuación de 98 98 siendo el riesgo 100 siendo el rango de riesgo más alto de manera rápida puedo puedo ver cuáles han sido los eventos que me han que han determinado que yo soy un usuario riesgoso y puedo ver cuáles reglas se detectaron y los movimientos que yo he realizado si yo trato de identificar cuáles fueron esos eventos que determinaron que lo hicieron determinar a dup que yo soy un usuario riesgoso por ejemplo movimiento date movimiento de hacia un hacia una usb usando como online que sucede en base a ese evento la solución me aplicó un impacto de riesgo de un 7 esta información manteniéndose por un tiempo determinado de dos días porque porque de acorde a las acciones en tiempo él va calculando el riesgo de ese usuario dentro de la institución en donde disparó la regla del indicador de comportamiento de dup número 203 que dice que no se puede que un usuario no debería manejar tanta información o hacer copia de información usando línea de comando en el cual también me presenta detalles de la aplicación que el usuario usó cuál fue la ruta en donde se se intentó realizar una copia del documento me dice también la memoria el número serial de la memoria el tipo de sistema que actualmente tiene esa memoria y me da una copia puntualmente de la información que se intentó guardar prácticamente la solución está monitoreando completamente cuáles son las acciones que realiza mi usuario o los usuarios que estamos que tienen la que están dentro de la institución no solamente eso también yo puedo monitorear y ver qué impacto o qué riesgo tiene cuando un usuario intenta guardar o imprimir una información y guardar una información o imprimir una información ya sea a pdf o guardarla dentro de un una carpeta compartida por ejemplo tengo tengo una pregunta aquí diga martín perdón de john peña si dup esa se la voy a contestar yo si dup se integra con mcafee watchgal dimension etcétera yo la solución de dup es algo totalmente diferente a nivel de integraciones con la plataforma que tú estás mencionando porque porque dup es una solución que se concentra en lo que el usuario hace la solución por ejemplo de mcafee que es vendría siendo una solución vamos a decir de protección de endpoint etcétera lo que mira es precisamente las amenazas que están en la estación lo mismo que watchgal ve las amenazas que están a nivel de la red dup ve las amenazas desde el punto de vista de lo que el usuario hace en qué sentido y tal como martín lo está explicando ahí que tú copies un gran volumen de información a un usb eso mcafee no lo ve watchgal no lo ve para ti quizás sea un comportamiento normal pero cuando tú haces eso constantemente ya tú dispara las alertas y determina óyeme el comportamiento que está realizando john ahí en esa estación copiando todos los días una cantidad equis de información para mí es riesgoso o sea son cosas totalmente diferentes y dup se centra es en lo que es el comportamiento del usuario martín por favor continúa imaginemos que en la otra parte de la presentación tomemos un usuario que nunca ha tenido nunca ha tenido un comportamiento anómalo por ejemplo este usuario que se llama dup 2 no ha tenido tal comportamiento así tan anómalo simplemente la ha copiado dos o tres documentos o tomemos por ejemplo un usuario que ni siquiera esté ahí un usuario que se le acaba de instalar la aplicación si yo en mi en mi laboratorio hago el ejemplo de tratar de copiar de copiar imagina imaginemos que trato de imprimir de manera rápida de manera rápida de un segundito imprimir o sea lo está haciendo en el laboratorio de imprimir cualquier tipo de información dentro de de que tenga imagínese tarjeta de crédito o con numeraciones de tales estilos puede ser que el usuario y me dé un un score un poco bajo ahora voy a intentar con ese mismo usuario copiar o ejecutar un sinnúmero de archivos déjenme ver aquí si me aparece el usuario en un segundito mientras tú vas generando ese ese log recuérdense estimados que este es un laboratorio en vivo y estamos tratando de básicamente general eventos para que ustedes vean el cambio en el riesgo del usuario tengo una pregunta de la señorita niurka castaño comenta si la herramienta de dupe tiene límites en cantidad de monitoreo de usuarios la respuesta es no no tiene límites monitorea la cantidad de usuarios que usted licencia pueden ser pueden ser 100 usuarios de recientos usuarios 500 usuarios mil usuarios 5000 usuarios ponga usted el número recuérdese que este es una solución que se maneja tal como martín lo comentó desde la nube a través de un agente que monitorea la actividad de cada uno de los usuarios no sé si la señora y si la señorita niurka si conteste la pregunta prácticamente la solución lo aplicó a mi usuario que no debería pero si se fija él aquí lo que hizo fue yo ejecuté nuevamente el script él aquí me está informando que estoy generando una actividad maliciosa me detalla que el rango de fecha fue de ayer hacia hoy se realizó la información dice que tiene un la cantidad de archivos que yo intenté mover fue 93 archivos en ese rango de fecha me me genera o me informa que yo tuve un baseline de movimiento de archivo de 10 días esto es la parte de machine learning en donde él se va a encargar día a día de realizarme un análisis base y en base a ese análisis base entonces él va realizando los el análisis o puntuación hacia el usuario luego de esto con perdón me están preguntando por aquí si tú puede administrar también los usuarios locales de las estaciones sí sí básicamente es todos los todo el comportamiento que se realice en la máquina no importa la cantidad de usuarios que usted tenga en la máquina recuerde que es un agente que se instala en la máquina y todos los usuarios que estén en la máquina van a ser analizados perfecto también el mismo la misma persona Algelis si Algelis funciona como un agente en la PC me pregunta también si tú puedes tomar acciones como por ejemplo cambiar la contraseña de un usuario aleatoriamente o hacer alguna acción dependiendo del comportamiento que el usuario tenga por el momento solamente se realiza analíticas o sea analíticas de comportamiento de usuario por eso potencializa lo que es la integración ya sea con un DLP con una solución de de prevención de fuga de información ya que si la información imaginémonos que esta información dentro de lo que es una regla de DLP es permitida pero que un usuario la realice 10, 20, 30 veces 30 veces de forma seguida en un periodo de tiempo entonces ahí DUP analiza que ese comportamiento es anómalo y él le dice al DLP aunque tú lo estás permitiendo yo lo voy a bloquear porque no es normal que un usuario que básicamente lo que hacía era impresión de dos o tres archivos o movimientos laterales de dos o tres archivos de un de un tiempo estimado o sea de un de un tiempo estimado de un rango de uno o dos días esté moviendo 20, 30, 40 archivos cuando no es lo cotidiano de él entonces ahí lo que hace DUP es decirle a la solución de DLP bloquea esta información y se le aplica un score riesgoso al usuario perfecto tenemos otra pregunta Martín perdón de Soleivis Sánchez comenta Soleivis DUP utiliza indicadores de comportamiento como motor de análisis en tiempo real para yo como analista de seguridad de terminales riesgo general de mi entidad correcto pero sí realmente los indicadores de comportamiento están bien definidos es una lista muy muy amplia en donde cubre prácticamente todos los tipos de comportamiento que pueda generar un usuario perfecto y solo solo para complementar Ángel y Martín son más de 240 indicadores de comportamiento y están siendo actualizados constantemente Gracias EJP tenemos otra una aclaración o un aclarando de Niulca Castaño es es un buen punto Martín que quizás tú quieras ampliar un poquito más dice es bueno aclarar que no necesariamente solo las alertas de puntuaciones más altas serían las de más alto riesgo lo que sí realmente sí lo que sucede es que recuerden que los comportamientos anómalos en base al baseline establecido al usuario son lo que le va a ir aplicando un score más alto en el sentido de ejemplo en este caso si normalmente tenemos un usuario que simplemente ha instalado una aplicación o ha aplicado o ha realizado movimientos laterales de uno o dos archivos no se le va a aplicar un riesgo alto porque es su naturaleza ahora si el usuario de un en un tiempo determinado empieza a aplicar movimientos que no son de su de su día cotidiano la solución lo va a tomar o va a empezar a analizar ese ese usuario de manera riesgosa o sea va a analizar o le va a ir aplicando una puntuación de manera riesgosa ¿por qué? porque como le comento si un usuario siempre mueve tan tal cantidad de movimiento a pesar de los días la solución va a ir aprendiendo y va a decir oye esto es el día a día del usuario ahora el usuario empieza a mover información gran cantidad de información a sacar información ya sea por correo ya sea por una USB o a moverla dentro de un de una carpeta compartida ya la solución va a aplicarle una puntuación más alta y esas sumas de tales eventos es que le van a ir diciendo al analista si el usuario es riesgoso o no gracias por ahora no tengo ya más preguntas no sé si la señora si la señorita puede comentar si estuvo satisfecha con la con la respuesta le agradecemos también por la aclaración del punto Martín puedes continuar ok vuelvo y le comento hace en el principio de la presentación el usuario o mi usuario era de 98 pero mediante los eventos que yo realicé él le aplicó nuevamente los score o le aplicó puntualmente puntuaciones valga la redundancia a mi usuario diciéndome mira el usuario ya esto es un evento low de bajo impacto pero le aplicó un impacto de un 5 y me da análisis forense de todas las informaciones que yo he tratado de mover agregando también mi baseline o mi línea base en base a los días que tiene analizando la solución diciéndome óyeme este usuario tiene un average de 90 de 10 archivos moviendo por día pero como la solución vio que yo moví tanta cantidad de documentos ayer y tanta cantidad de movimientos hoy y que es un bash que yo estoy realizando entonces para él yo soy un usuario de alto riesgo por la cantidad de informaciones que estoy manejando y como le comenté no solamente él va a analizar que yo mueva información ya sea hacia un disco duro también puedo él me va a analizar que yo lo pueda subir a un a una nube pueda también pueda también intentar hacer un print screen pueda también intentar realizar un sin número sin número de acciones de acorde a los canales que ya vimos previamente entonces imagínate martín perdón yo tengo una una pregunta que sé que quizá alguno de los invitados esté esté pensándola esto yo como analista que quisiera presentar algo a nivel ejecutivo la solución de dupe cuenta con informes ejecutivos para que yo pueda presentar ya a la gerencia a nivel de reportes ejecutivos como tal todavía no es algo que se viene se viene trabajando ya en un en un roadmap más adelante lo que yo sí puedo es exportar a nivel de pdf mis incidencias del usuario como se ven aquí o sea mis incidencias del usuario o yo podría también en el dashboard principal hacer una un puedo exportar dicha información para presentársela a nivel a nivel directo al al comité a la organización o sea un reporte ejecutivo un poco un poco o sea le faltaría ciertas informaciones pero se puede ir mostrando ok me preguntan también si la solución se le puede si es si es flexible para personalizar los parámetros de monitoreo según las necesidades del cliente no porque los indicadores de comportamiento por el momento no son parametrizables si más adelante hay un roadmap si mal no recuerdo a principio del del año que viene que si le va a estar permitiendo esa parte otra pregunta más si pregunta al Argelis si este cubre movimiento de información a nivel nube y el correo electrónico si correcto si son de los dos canales están incluidos dentro de la analítica que ha realizado incluyendo monitoreo de aplicaciones como OneDrive y Google Drive si son aplicaciones básicamente aplicaciones nube si lo incluyo creo creo incluso que en la presentación se muestra como le dije también podemos ver de manera rápida cuáles han sido las aplicaciones o los movimientos directos por ejemplo si yo yo puedo ver aquí cuáles cuáles han sido mis destinos por ejemplo yo tengo 34 alertas de lo que son Dropbox de la cantidad de usuario puedo tener alertas también de aplicaciones como Chrome de los navegadores a nivel de Gmail son los destinos prácticamente que él está viendo que tiene más flujo de información en los últimos 30 días o sea que no solamente vamos a poder ver el usuario sino hacia qué tipo de destino y cuáles son los canales que puntualmente usa perfecto si alguien más tiene alguna pregunta alguna duda algún comentario también por favor siéntase en la libertad de de abrir su micrófono también se nos se nos olvidaba mencionar que Juan Pablo García ingeniero preventa de force también nos está acompañando en el día de hoy no sé si JP quiere mencionar algo adicional ya a lo que Martín ha mencionado ok no nada más como acotación la idea de este tipo de soluciones como Martín dijo al principio es poder trabajar piloto automático que llamamos normalmente muchos de los que nos acompañan acá tienen soluciones de DLP y estas soluciones de DLP por lo general van a generar no sé dependiendo del tamaño de la organización 100 incidentes diarios 200 incidentes diarios que al final del día de todos esos incidentes normalmente lo que necesita atención termina siendo un 20% porque mucho se va a ir en falsos positivos con este tipo de soluciones lo que hacemos se va a reducir el mean time to detect un término en inglés el tiempo medio de detección y consecuentemente el tiempo medio de detección pasa a menos de 300 minutos mientras que un agente de seguridad de la información en cualquier institución tiene 100 alertas 200 incidentes le va a tomar 48 horas en promedio tramitar eso y nosotros lo hacemos en 300 minutos lo que quiere decir que podemos orquestar una solución en menos de 30 minutos después de detectado el riesgo entonces este tipo de soluciones nos ayudan a automatizar esa respuesta y adicionalmente esto evita falsos positivos desde el punto de vista de que lleva un análisis de patrón de comportamiento y no está tomando solo lo que ha sucedido hoy sino lo que ha sucedido en los últimos 30 días entonces así es como evita la parte de falsos positivos también perfecto tengo otra pregunta Martín no sé si tú pudiese contestarla dice Lady Rodríguez podría medir las cantidades de veces en que un dispositivo extremo perdón externo es utilizado durante el tiempo y recolecte información sobre el equipo al que fue conectado la pregunta viene siendo es si él está como si yo como si yo por ejemplo soy un usuario X conecto todos los días un dispositivo X si él puede monitorear la actividad de ese dispositivo puntualmente no porque la solución analiza es la actividad del comportamiento humano del usuario porque imagínese que el usuario conecte la memoria pero no realice ningún tipo de acción para la memoria no le mande no pase data a ese dispositivo al final lo conectó pero no hubo comportamiento hacia el dispositivo pero en ese caso si pasa data si yo voy a tener la analítica de esa actividad incluso si nos fijamos aquí en estos eventos yo estoy tratando de pasar una información una información en detalle aquí si me muestra una información desde o sea vía el CMD hacia un dispositivo USB que contiene este tipo de serial o sea ya si este serial o sea es esa información si yo la puedo ver pero no es si el usuario conecta la memoria como tal ahí creo que Lady ya tiene su respuesta yo que es afirmativa puede ver la información siempre y cuando ella se use información exacto pregunto el señor Ricardo de la Cruz si la aplicación permita hacer backup de los archivos del usuario para poder recuperarse en caso de un ransomware no porque eso no es el alcance ya de la solución el alcance de la solución recordando es que es analítica del comportamiento del usuario perfecto perfecto no no si alguien más tiene alguna otra pregunta estamos casi llegando al final del seminario si tienen alguna duda y no quieren escribir pueden por favor sentirse en la libertad de abrir su micrófono y externarla bueno no tengo más preguntas quisiera reforzar un poquitito más todavía más de lo que Martín ya lo ha mencionado y es lo siguiente no se preocupe Andrés dígame Andrés muy bien si quería hablar un poquito sobre licenciamiento tenía la pregunta realmente hace un poquito de tiempo me dicen que licenciamiento es por equipo y no por usuario correct es por usuario ok es por usuario perfecto entonces con usuario a nivel de dominio pero por ejemplo contaría con un usuario si tienes por ejemplo su correo porque veo que analiza nivel de correo también o a nivel de equipo por usuario por ejemplo en un equipo instale el agente la cantidad de usuarios que se logueen van a ser la cantidad de licencias que me va a ocupar en ese equipo bueno ahí Martín no sé o JP si pueden contestar la pregunta del señor Andrés ok ok en ese caso me escuchan si si en ese caso lo que se trabaja es por equipo por usuario entonces en un equipo multi usuario se hace ahí un promedio más o menos de cuantos usuarios pero básicamente como es un agente que está instalado la idea de esto es este pues analizar el comportamiento y por por lo general la mayoría no todos los casos un usuario tiene un propio equipo asignado entonces en estos casos donde son multi usuarios sacamos el promedio de usuarios nada más de que lo van a estar trabajando y listo Andrés contestada a su pregunta sí muchísimas gracias realmente tenemos herramientas que no funcionan con DLP pero funciona el licenciamiento similar por eso quería aclarar esa duda perfecto perfecto alguien más tiene alguna alguna pregunta alguna duda una pregunta pero ahí me confundió la respuesta de él particularmente a mí realmente licenciamiento es por usuario logueado o es por dispositivo porque la combinación no la entendí ok ok esto funciona con agente entonces necesitamos un equipo necesitamos un equipo y por lo general como les decía cada equipo está asignado a un usuario ahora bien cuando hay departamentos por ejemplo donde yo tengo equipos que lo utilizan múltiples usuarios porque tienen horario rotativo entonces si en esos casos te hago un símil por ejemplo un contact center donde yo tengo tres turnos de trabajo el mismo equipo lo utilizan tres personas en el día qué licencia yo pago la de los tres usuarios que se lo hagan en el equipo o la de la gente que tiene el equipo en ese caso los tres usuarios si tenemos definidos si tenemos definidos que son tres usuarios son los tres usuarios si es un equipo de consulta por ejemplo no sé nos ha pasado un taller mecánico donde hay 20 usuarios este que pueden utilizar el equipo ahí pero utilizando todo el tiempo pero ahí en ese caso si tenemos tres personas con turno que lo van a utilizar todos los días entonces licenciamos los tres usuarios ok ahora sí gracias perfecto alguien más en lo que se anima o algún otro básicamente lo que yo quería lo que quería comentar y hacer énfasis en lo siguiente muchas veces o la mayoría de las veces nosotros como agentes de seguridad o encargados del área de seguridad nos centramos mucho en lo que es por ejemplo el monitoreo de información o sea verificar que no se funge información confidencial etcétera etcétera esta solución le da otra otra vertiente a ese approach que podamos tener ¿por qué? porque aquí nos va a unir el comportamiento que el usuario tenga independientemente de la información que esté manejando y si a este contexto le adicionamos las alertas que podamos tener de nuestra solución de DLP vamos a tener todavía un contexto mucho más amplio para poder determinar si si efecto tenemos lo que comúnmente conocemos como un insider threat o una amenaza interna dentro de nuestra empresa recuerden que varias estadísticas siempre han externado y esto no es de ahora que la mayoría de los ataques o filtración de información en la mayoría de los casos sucede precisamente porque tenemos un amenazante o una amenaza interna en nuestra infraestructura y entiendo que una solución como DUP viene a darnos una visibilidad desde el punto de vista del comportamiento del usuario que no vamos a obtener con una solución de DLP con esto no quiere decir que esto venga a reemplazar una solución de DLP porque no no es el caso esto viene a darle mucho más contexto a nuestra solución de DLP porque aquí vamos a obtener el punto de vista desde lo que significa el comportamiento del usuario entonces dicho esto no sé si alguien más desea comentar algo si no creo que por el día de hoy no sé Martín si tú quieres comentar algo ya para para concluir si no ya por el día de hoy cumplimos se ha cometido no solamente eso o sea tener en cuenta que básicamente la solución se va a encargar de analizarla el comportamiento que es un factor que muchas veces pasamos por desapercibido ya que en muchas ocasiones confiamos en la parte humana y descuidamos ese 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 factor que es el factor del comportamiento humano ya que esta solución entonces se encarga de no descuidar ese ese factor y saber qué qué hacen nuestros usuarios con la información que le estamos brindando dentro de la institución perfecto dice te cedo la palabra así para que cierres la actividad gracias gracias a todos como siempre por participar en cada una de las informaciones que como equipo como entidad que se preocupa por conocer sus necesidades ustedes dicen presente les invitamos a que continúen o a o los que no lo han hecho que por favor nos sigan en las redes sociales sobre todo en nuestro canal de youtube donde tal vez en el día de hoy o a lo mucho en el día de mañana estaremos subiendo la grabación otro puntito detalle que me gustaría externarles que por favor en lo adelante se registre con las informaciones a nivel corporativo porque evidentemente nosotros estamos existimos para responder a las necesidades que a nivel de empresa y de corporación ustedes necesitan entonces en lo adelante porque de igual forma le vamos a dar seguimiento queremos saber quién es usted y hacia dónde debemos dirigir el alcance de nuestros servicios como siempre gracias Dios les bendiga y nos vemos próximamente porque me parece que para el próximo mes ya me voy a poner en marcha vamos también a realizar otro webinar con alguna de las soluciones que tenemos disponible para asistirles feliz resto del día se portan bien gracias queden bien muchas gracias a todos feliz día gracias gracias hasta luego bye bye